Música Bueno pues nos encontramos aquí en este montón de piedras que es el antiguo cementerio de Alcorlo Alcorlo a lo largo de la historia ha tenido al menos que sepamos tres cementerios ¿no Ángel? Sí, uno casi al otro lado del agua el cementerio de San Bartolomé que primero fue una ermita se derrumbó y tal y luego hicieron un cementerio que estuvo activo durante posiblemente 10 o 15 años porque luego era un problema llevar a los difuntos allá porque si bajaba el agua el río bajaba crecido pues no había manera de llevar allí los difuntos ¿no? había que bajarlos al puente de allá abajo luego cruzar el río Riondo y bueno era un caos entonces yo creo que por ese motivo finalmente hicieron este cementerio más arriba de nivel del pueblo ¿no? el pueblo está allá abajo y bueno pues aquí quedan los restos de aquel cementerio ¿no? el otro día precisamente encontramos un trozo de una tumba así de aquí porque se llevaron parte de la tierra pero no se llevaron pues los dos metros de profundidad que habla el proyecto ¿no? y bueno pues esto es lo que tenemos por aquí no es raro que a lo mejor encontremos pues bueno pues un resto de una tumba o cualquier otra cosa ¿no? te decía que si te fijas bien desde aquella colina por ejemplo te das cuenta de que aquí hay este montón de piedras que no corresponden con las piedras del lugar es como que las han traído a posta ¿sabes? y yo creo que no creo que las hayan traído del cementerio de San Bartolomé porque no tiene mucho sentido teniendo aquí un montón de piedras ahí cerquita de este tipo de este tipo que le das un golpe le das un golpe así y se parten en dos ¿no? desde que tiene partículas de plata pues porque han traído este mira este pedazo esta pedazo roca que no hay Dios que la mueva ¿no? que se ve que no tiene nada que ver con el resto de las piedras que existen por aquí ya mira son blanquitas y son blancas son como calizas yo creo que las han traído de allí del Congosto que es donde está este tipo de roca no lo sé macho yo creo que la roca es más dura yo esto lo tengo siempre como un misterio que pintan estas piedras de esta forma pues su cosa tendría cuando lo hicieron los mayores pues sí pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención una vez que vine por acá y desde allí veía las piedras blancas estas y un montón de pedruscos que no pintaban nada y claro es el cementerio es el cementerio antiguo el cementerio antiguo aproximadamente tiene pues unos 15 metros 15 metros de anchura y unos 30 de longitud y aquí estaba pues todo era una pared aquí abajo que hacía de camino hacia por debajo de la pared iba el camino por allí iba dando la vuelta por las heras las heras quedaban aquí atrás iba bordeando pues por las heras hasta que se perdía ya hacia el camino de Congostrina y poco más esto es lo que nos queda del cementerio antiguo paredes estaban encaladas de blanco si las paredes se encalaron creo que fue como en el año 70 o por ahí después de una tormenta que hubo que devastó el pueblo en la puerta que es la que está arriba en 1966 66 pues yo creo que aquel año con parte del dinero que dieron por la catástrofe aquella le emplearon en arreglar el cementerio según me dijo uno del pueblo el Francisco ¿sabes? sí, sí y debían de fabricar la puerta y reparar las paredes que se estaban cayendo yo creo que serían esas de allá abajo las del camino las paredes las paredes las paredes y las paredes las paredes las paredes como si más Bueno, pues aquí lo primero que tenemos es esta cruz que yo no sé quién la ha puesto, yo creo que lleva aquí toda la vida, ¿no? Sí, lleva mucho tiempo desde que hicieron esto. Toda esta zona de aquí, este rectángulo, pertenece a la tierra, es del cementerio antiguo que se trajo aquí de los restos de los difuntos que allí había, ¿no? Y el resto de cruces, pues las que allí había, que se recuperaron. Este es un cementerio conmemorativo, por lo tanto no se permiten enterramientos y mientras que la asociación esté funcionando, esté operativa, pues nos mantendremos en esa postura, ¿no? de seguir como ha venido siendo hasta la fecha. No permitir enterramientos y que se mantengan las cosas como estaban de toda la vida, como han estado hasta la fecha. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Recientemente hemos descubierto esta lápida de aquí, entre los restos de tierra del cementerio antiguo, que pertenece, es del año 1871, pertenece a Gregorio Gamo y Vergés, que bueno, que estaba, como te he dicho, estaba la lápida enterrada ahí en los restos del cementerio antiguo, ¿no? Y recientemente hemos encontrado esta otra, la semana pasada, en el cementerio antiguo. La lástima, en el cementerio antiguo, que ahora, pues como el pantano ha bajado de nivel, pues está visible, ¿no? La lástima es que la lápida, el trozo de lápida es de la parte de abajo, por lo tanto no conocemos... ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era el fallecido? Este cementerio, el proyecto de cementerio, es del año 1976, ¿no? Sí, sí. Y luego se entregó, la obra se entregó en el 1987, ¿no? Se construyó en el 87, pero la entrega fue en el 89. En el 89. Al Ayuntamiento de la Toba. Y en el documento, ¿qué decía? Sobre enterramiento. Aquí pone, el nuevo cementerio tiene carácter conmorativo y en él no se podrá realizar ninguna otra inhumación o reinhumación. De acuerdo con el punto tercero del escrito, fecha 3 del 12 de 1986, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, área de salud, en el que se autoriza el traslado de los restos cadavéricos del antiguo cementerio al nuevo. Claro. Entonces, ahí no se puede enterrar y aquí lo único que tenemos pues son algunos hitos o algunos restos de las sepulturas como mármoles de difuntos que han fallecido en Guadalajara o Madrid y bueno, pues sus familias los han ido depositando por aquí, en esta zona que no había nada. Y alguna cruz. Y alguna cruz nueva que se ha puesto, como esta o aquella de allí. Y nada más, no tenemos aquí nada más. Esto es lo que, respecto al cementerio, esto es lo que hay. Música 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 Música